Bueno, me dice el operador que estamos en vivo Mirá, ahí se ve La ciudad de Ushuaia Bueno, Hernán, muchas gracias por estar con nosotros En nuestra primera charla para socios de Seúl Espero que seas el primero de muchos Y arranquemos ya Bueno, te dejo primero saludar Hola, hola a todos Hola a todos los socios de Seúl y Hernán especialmente Gracias por la invitación, un privilegio ser el primero Bueno, espero estar a la altura de semejante calificación de audiencia Así que un placer Hernán, siempre Bueno, escúchame, para arrancar ¿Por qué no haces una breve síntesis? ¿Cómo describirías el momento económico actual de la Argentina? La Argentina está sufriendo las consecuencias Nunca la foto que vemos hoy En cada momento no se gestó dos días antes Sino varios meses y hasta años antes Por ejemplo, la pobreza, el dato que salió hoy Bueno, no es particularmente de los últimos meses Ni siquiera de este gobierno ni del anterior La pobreza promedio de Argentina Del 87 para acá es 36% Y la de hoy es 36% Así que no es un dato aislado Eso para decir un dato más estructural Ahora, en lo que vemos todos los días En los medios, en los diarios O que nos quita un poco la tensión todos los días Que es el dólar y la inflación Bueno, cuando te pasas dos años Diciendo, gastando más de lo que tenés Y diciendo la emisión no es que es la inflación Y la deuda en peso, no importa por qué es en peso Bueno, un día te levantás A mediados de junio Un burrio esta vez Y te encontrás con la inflación en 100% anual Y que nadie te quiere dar crédito Nadie te quiere renovar la deuda Así que eso, Hernán te diría Que el modelo este De vivir con lo nuestro Más Estado Y la emisión no genera inflación Que son los tres pilares Del modelo kirchnerista histórico Y agudizado en este gobierno Hizo, tocó fin A mediados de año Y desde entonces para acá Con tres ministros en un mes y medio Lo que hace es tratar de estirar los plazos Cosa que es de ganar tiempo Cosa que es lógica Porque hace 45 días Teníamos reservas para Para tres días hábiles 500 millones de dólares Menos de tres días hábiles Las importaciones son Los 300 millones de dólares por día Y reprimidas Así que imaginate Y hoy tenemos reservas Por 4 mil millones de dólares Después de una serie de cosas Que se hicieron Que si querés ahora las comentamos Pero el dólar soja Fue la que más rindió Que tiene un montón De daños colaterales Y bueno Podemos decir Tenemos un horizonte De dos meses Un país se puede desarrollar Con un horizonte de dos meses No Pero dos meses Es mucho más que tres días Y sobre todo Con un horizonte político Que tiene 15 meses por delante Que es Me parece que Tratar de llegar Como de costumbre Con las consecuencias Lo más reprimidas posible Y en eso está Con un montón de daños colaterales Cuando vos administras escasez Ninguna opción es gratuita Y hoy estamos viviendo eso Y tenemos Termino acá Tenemos esta Esta medio Precaria Sensación de estabilidad Con la inflación En 7% mensual O sea En 120% anual Y la brecha cambiaria En 100% El Blue Contaba con el IK En cerca de 300 pesos Y el oficial En 150 Eso es El máximo De aspiración Que creo que va Que va a tener Esta administración A la pregunta Que deben hacer Migo por día De Llegan Explotan ¿Qué contestás? Contesto lo que me pasa Con la mayoría de las preguntas No sé Pero 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 creo que La llegada De El nuevo equipo económico Para no hacer nombres propios Que siempre es antipático Hay que reconocerle Un activo político Que no tenía Sus antecesores Que es que Tiene el músculo político Propio Específico Que le permite Intermediar En una En una conducción Bicefala Anárquica Que había entre el presidente Y la vice Que ante cada dilema Y de escasez Mucho peor Uno quería volantear Para la derecha Y el otro para la izquierda Y acordate Que hace dos meses Teníamos que Había Subía La brecha Cambiar El del Blue Llegó a 350 Y a la mañana Entonces subían La tasa de interés Para que haya algo De demanda De estímulo A quedarse en pesos Y a la tarde Proponían un salario universal Que costaba Tres puntos de producto Y no se sabía Cómo se iba a financiar Con lo cual Toda la ortodoxia De la mañana Se tiraba por la borda En la En la heterodoxia De la tarde Bueno Eso tenía Llegó a la Ya no era Que estábamos Por caernos El principillo Nos estábamos cayendo Muchas veces Preguntan Bueno Llegan ¿Qué es llegar? La pobreza en 36 La inflación en 100 La brecha en 100 Ya no llegaste O sea Ya explotó Esto Está explotando Pero en el diccionario Económico argentino Explosión parece que es 89 o 2002 Pero bueno Eso es Capítulo aparte Ahora Ese músculo político Lo está usando Y Es una Y Y Elimina un agravante Que era el político Pero de un problema Un problema económico Objetivo Que es que sobran pesos Porque emitiste Porque tenías agujero fiscal Y faltan dólares Y eso es lo que te hace La inflación en 120 Y la brecha en 100 Eso no se va a resolver Eso no se va a resolver Con músculo político Ni con buena onda Ni con humo Hay un problema Hay una propuesta Arriba la mesa Medio desordenada Pero bueno Uno puede reconocer Que hay algo de Ortodoxia monetaria Que es subir la tasa Cerrar algún grifo De emisión La austeridad fiscal Que es No es austeridad Que deje de subir O sea que ¿Qué están tratando de hacer? De eliminar Los tsunamis Digamos La hiperinflación El corralito Los defaults Bueno Está bien Hay que tratar Porque esos son Los riesgos Que te sacan De la cancha Después viste que haya La economía va a estar Estancada Con alta inflación Con tormentas Que eso es Si vamos a estar En recesión Va a haber neblina Y cada tanto Va a llover con el blue Estamos acostumbrados A levantarnos Con ese escenario A ir a laburar A abrir el boliche A abrir el negocio Contratar gente O no Hacer Tenés una mango Lo ahorras Tratás de defenderlo Ya sabemos Que es así Lamentablemente La Argentina Ahora un tsunami Una hiperinflación Un corralito Te saca de la cancha Bueno Creo que están Tratando de Minimizar Ese Ese Daño Que está bien Pero Eso Dista mucho De ser un plan De desarrollo No ves A más A más El gobierno De ir A atacar Problemas Más Más Tienen Una Relativa Superficial De ir manejando Las cosas No No lo veo No sé Siquiera Si tienen El diagnóstico Y mucho menos La pericia Y mucho menos La voluntad ¿Por qué? Porque obviamente Cuando vos Te Fumaste Todas las reservas De un país En el segundo Período De Cristina Cuando Expropiaste Los ahorros Previsionales Estoy hablando De las FJP Y Entraron en un limbo Y cuando En este nuevo gobierno Te fumaste Todo el crédito Interno Y la capacidad De emisión Bueno Ya te Hacer populismo Sin recursos Es una tarea Imposible Y ya se Le ven La inflación Es 100 Cuando la inflación Es 100 Anual Ya no hay Mucho No queda Mucho relato Porque El changuito Del supermercado Que estábamos Acostumbrados Que sube una vez Por mes Ahora sube una vez Por semana Y entonces Ahí ya no hay Mucho relato Y fijate Inclusive Que En los últimos Dos meses Tuvieron que Arrear un montón De banderas Que eran emblemáticas Como las tarifas Que fue simbólica Pero la barrera Simbólica La bandera Simbólica Se arrió O la suba De la tasa De interés Que decían Reescribían los libros Les queda El tipo de cambio Que está Atado con alfileres Y está Desdoblándose De manera Desordenada O sea Una devaluación En cuotas Y sectorial Con el dólar Soja El dólar turista El dólar tarjeta El dólar catar Bueno Ese populismo Sin recursos Lo que trata De hacer Es contención De daños No le veo Porque No lo No lo creen Hernán O sea Si los pilares son Más Estado Ante cualquier circunstancia No importa Cómo se financie La emisión No genera inflación Que no se discute En ningún lugar del mundo Y Vivir con lo nuestro Ese va a ser Con ese Trípode No hay plan de desarrollo Que aguante Trata de llenar El álbum De figuritas Con la idea De vivir con lo nuestro O sea Sin cambiar Comprando nada más Que paquete Algo que te sale Y trata de llenarlo Con la posibilidad De cambiar O sea De cambiar Este Para un país No sé Hacer alimentos Y cambiarlo Por energía O cualquier ejemplo Es mucho más eficiente O por lo que sea Bueno Así como El álbum de figuritas El álbum de figuritas Sale mucho más caro Con vivir con lo nuestro Lo mismo para un país Bueno Con esas ideas Un poco Anacrónicas O primidas No van a tener Un programa de desarrollo ¿En qué dirías Que la herencia Económica Que va a recibir El próximo gobierno Es mejor O más fácil De manejar O más difícil De manejar De la que recibió Cambiemos En 2015 Mirá La parte difícil Va a ser La de 2015 Fue muy complicada Muy delicada Después si querés Podemos hacer Alguna reflexión De cómo la enfrentamos Pero Esa no es tu pregunta O hacer alguna autocrítica Pero Esa no es tu pregunta La herencia objetiva De 2023 Va a ser Peor Que la de 2015 ¿En qué sentido? Y la inflación En lugar de 28 Que era en 2015 Va a ser 100 La pobreza En lugar de 30 Que era en 2015 Va a ser 40 Porque ahora Va a subir Por la recesión La pobreza Que sale hoy El segundo trimestre Es mucho peor Que el primero En el semestre Con lo cual Esa tendencia Se va a ver En el futuro La deuda Va a ser 100% Del producto En lugar de 50 Que estaba Desinflada En 2015 Pero no va a haber Crédito voluntario Así que con esas Tres cosas Te diría Hernán Es objetivamente Más difícil Qué puede ser Mejor Es un terreno Un poco Que me excede Que es más tuyo De tu expertise Que es cuál va a ser La demanda Genuina de cambio Por parte de la población Porque es una crisis Mucho más sintomática Y entonces En 2015 Nosotros enfrentamos Una demanda De cambio Un poco No quiero criticar Al electorado Ni mucho menos Pero un poco Superficial O voluntarista Porque cuando Lo vimos todo En cuanto Se empezó A intentar Hacer cambios Salieron todos Los reactivos Entonces Bueno Si la inflación Una inflación De 100 Paradójicamente Puede ser más fácil De enfrentar Que una de 30 Porque Es insoportable Entonces Al ser insoportable De hecho En el extremo En el 89 Con la hiperinflación O en el 2002 Con el hiper desempleo Bueno Ahí Se admiten cambios Porque cuando Una sociedad Se está desangrando Que son extremos Que creo que no vamos a llegar Pero Bueno Admite Reformas estructurales Para Para evitar Para parar la hemorragia Bueno Una inflación De 100 Y después De 12 años Punta a punta Con algún Vaivén De estancamiento Hace 12 años Que la economía No va a crecer Entre 2012 Y 2023 Incluido Punta a punta Bueno Me parece que va a haber Una noción De que así No podemos seguir Creo que eso puede ser Una mejor Plataforma Política Social Si querés Para 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 enfrentar Un Un Cambio De régimen O sea Me parece haber En Juntos por el cambio Y vos estás Trabajando En los Programas De En los planes De futuro Dos escuelas Sobre Cómo llegar ¿No? Este Todo el mundo Coincide En que La situación Es urgente Que va a haber Que hacer cosas rápido Y Sobre todo El tema De la inflación Pero siento Que algunas Personas Prefieren Enfocarse Primero En estabilizar La economía Y bajar La inflación Y con el tiempo Introducir Otras reformas Estructurales Y después Hay otros Que prefieren Que dicen Que no Que hay que hacer Todo Incluyendo Reformas Más micro Como la reforma Laboral O otro tipo De reformas Lo más rápido Posible Con el crédito Que te da Las elecciones Y todo eso ¿Para qué lado Estás tirando Más vos Últimamente? Me parece Arnal Que un programa Económico Tiene que Primero Sepamos una cosa Que también Es una elección De nuestro Primer gobierno La macro Manda Vos podés Hacer Todo bien En la micro Y entonces Hacer que funcione La SAS Y El SENASA Y Hacer Rutas Y Mejorar Las condiciones De trabajo Y bajar impuestos Como lo bajó El gobierno De Mauricio Macri Paso el aviso Pero bajó Ganancias La alícuota Ganancias Bienes Personales Retenciones Impuestos Al trabajo Impuestos Al cheque Que lo hizo a cuenta Las provinciales Por ejemplo En la provincia De Buenos Aires Estaban Me acuerdo bien Bajaban Ingresos brutos Bajos sellos Se puede hacer Todo bien Eso O hacer todo El esfuerzo Que es un esfuerzo Parsimonioso Y que no se ve En el día a día Y que obviamente Se va acumulando En el tiempo Como dice El presidente Macri Día a día Ahora Si el dólar Es un barrilete Todo eso No solo No se nota Y no solo Te cuesta Electoralmente Sino que Todo lo otro Es reversible Viene otro Después Y hace todo lo contrario Las SAS Las levantaron El primer día Las SAS Son las empresas Las pymes Simplificadas O micro simplificadas Para abrirla Y eso es para Generar empleo Generar actividad Formal Bueno Todo eso Que parece una obviedad Viene otro Y lo levanta Ahora Entonces la macro Manda Entonces es la consistencia Del programa económico Que es Básicamente Lo que vos llamás Estabilización Políticas fiscales Y monetarias Para Para bajar la inflación También teniendo en cuenta Que la magia no existe Pero Bueno Ponele que Los economistas Sabemos mejor No siempre se nota Especialmente en Argentina Cómo bajar la inflación Ahora Si vos no haces todo eso Si vos haces solo eso Pero no haces la micro Bueno Medio que no te creen Porque Porque Vos tenés que Estabilizar de corto Pero también ser competitivo De largo Si no Todos saben que Bueno Está bien La vas a bajar Transitoriamente Pero dentro de dos años No vas a poder competir Porque con estos impuestos O con estas Leyes de trabajo Con estos Problemas de tránsito De circulación De mercaderías O con estas dificultades Para exportar Importar No vas a ser competitivo Todo lo que No hagas a nivel micro O sea Lo que no dan Es en competitividad Lo que no hagas por las buenas Lo va a hacer el dólar Por las malas Con lo cual Si no lo haces Bueno El dólar va a ser A la larga Va a tener problemas O la moneda local En el dólar Va a tener problemas De estabilidad Así que te diría Hernán Te hice un Un rodeo Para terminar contestándote Creo que hay que hacer Ambas cosas Más bien Todo junto Porque Sin macro La micro No funciona Y es Y es reversible Y sin macro Sin micro Sin reformas micro La macro no consolida O sea Es también transitoria Y además Si no haces Si vos no mostrás Un programa integral Consistente Creíble Que vos puedas explicar Por qué Este va a funcionar Después de Digo 40 años Por no decir más Porque Como la democracia Para acá Después de tantos años De fracasos Lo relevante Los que vivimos Bueno Los últimos 70 Si querés Después de tantos fracasos Tenés que Tenés que decir Por qué Este va a ser Diferente Y si no lo podés hacer Bueno El sector privado El empresario Se hizo miope Defensivamente Miope Porque entonces Dicen No Esto va a durar Dos años Entonces Voy a Una inversión Oportunista De corto plazo Me la tengo que llevar Rápido Y tengo que estar Alerta Líquido Con una tasa De retorno Altísima Porque el riesgo Es muy alto Para que me Compense No contrato a nadie Porque si bajan Los impuestos Después lo van a volver A subir Bueno Si no podés Persuadir Al sector privado De eso No tenés En el sector privado Un socio Y si no tenés Un socio No contratan Gente Y si no Contratan Gente Sonaste Porque la cohesión Social Es uno De los dos Pilares De un programa Económico Así que Te diría Que todo Hay que hacer Escuchame Lo mencionaste Hace un rato No Está bien Pero me gustó Lo mencionaste Hace un rato Digo Ya ha pasado Casi tres años Si te digo Que pedir Cuáles son Las lecciones Aprendidas O autocrítica O Cómo informa Tu balance De 2015 2019 En lo que estás Haciendo ahora Qué es lo más Importante Para decir Tres cosas No subestimar La herencia Que fue una Pregunta tuya Antes No subestimar Es No creerla O sea No Menospreciarla Y explicarla Bien Todo Toda la autocrítica Con el diario El lunes Yo no lo dije En 2016 Y no es que estaba En la universidad Estaba en la provincia De Buenos Aires Así que No me hago el banana Pero no subestimar La herencia No sobreestimar Las capacidades Que es algo Parecido O no idéntico No es que Viene uno Y entonces dice Mirá Agarramos el libro Y vamos a hacer La página 1 2 y 3 Y todo se resuelve O vamos a traer inversiones La lluvia de inversiones No llega Porque Por lo que hablábamos Hace un minuto Porque El primero Te escuchan El segundo Vienen a ver Si hiciste Lo que dijiste Y Y Y al tercero Quieren ver Los resultados De la estabilidad Para Para pensar En venir a Argentina Así se mueve El capital mundial La producción mundial Entonces no hay Tal cosa Como Una lluvia De inversiones Porque Nada más Porque cambiaron Los vientos Así que No subestimar La herencia No sobreestimar Las capacidades Y el tercero Ya lo dije La macro manda No quiero No voy a ser Un hombre propio Voy a hacer Alguna política Específica Si vos querés Bajar la inflación Y subir las tarifas Al mismo tiempo Una de las dos cosas No va a pasar Entonces hay que Explicarlo claramente Eso Porque si no Y dentro de la macro Fiscal Manda Si Bueno Lo que pasa Que Este que se habla Mucho Ahora Porque es Muy atractivo Pero es muy atractivo En el debate público Porque hay esa ilusión Medio mágica Te acordás De la convertibilidad Que Si Vinemos Del 45 Para acá Que son 80 años Casi Toda una historia De inestabilidad Excepto una década De estabilidad Que fue en las 90 Entonces ¿Y qué hicimos en las 90? La convertibilidad Ah, entonces Pongamos convertibilidad Entonces se habla De cosas parecidas Dolarización Que es Una banalización O sea No es que No es que le pones Una etiqueta Simejante Y estabilidad No hay ningún régimen Monetario Que funciona Si no tenés Una política fiscal Consistente Porque la verdadera La verdadera reforma Monetaria Es que El tesoro Deje de ser Una aspiradora Insaciable De pesos y dólares Del Banco Central Los Banco Central No tienen dólares Porque Los gobiernos De Segundo gobierno De Cristina Y este Le sacaron Todos los dólares No digo El nuestro Porque Al contrario Se llenó Se pusieron Punta a punta Aumentaron Pero no quiero Hablar de No Si no Cerrás El agujero Fiscal Ningún Régimen Va a funcionar Monetario Entonces La verdadera Reforma Monetaria Es esa Después Hay distintos Arreglos Monetarios Distintos Esquemas Que depende De la inflación Inercial Que tengas Depende De la cantidad De reservas Que tengas Depende Obviamente De la idiosincrasia De la Agorrista Para el cual Vas a hacer Esa política Monetaria Porque no la haces Para suecos Que hace No sé cuántos Bueno Suecos tuvieron Una crisis Al principio De los noventa Pero que tienen Décadas De estabilidad Entonces No tienen No tienen Sofisticación Si querés O los podés Sorprender Con la Política Monetaria Acá no Somos todos Expertos Bueno Porque Defensivamente Nos fuimos Educando En términos Financieros Así que Te diría Que no Que una condición Necesaria Es que haya Cuentas públicas Ordenadas Y claro ¿Ves En esto Un mayor Consenso En tu profesión Entre tus colegas O en la clase Política De la importancia De esto Mayor que hace Cinco o diez años? Mayor que hace Cinco o diez años Sí Mayor que hace Diez seguro No sé No sé si todavía Suficiente Porque los días Pares Me entusiasmo Y los impares Se me pasa Porque Veo en el congreso Que presentan Proyectos Debo decirlo También No solo Del oficialismo Donde Donde no se hace No se hace No se reflexiona Ni siquiera se pregunta Se cuestiona Cómo se va a financiar Lo que se propone Hay una especie De ilusión De caja mágica De bolsillo de payaso Que bueno Voy a hacer tal cosa Y nadie Hay una oficina De presupuesto Del congreso Que se hizo Bajo nuestro Gobierno Que fue un avance Institucional Que parece Supone que tiene Un solo Un solo objetivo Digamos que Ningún proyecto De ley No tenga Medido los costos Económicos Porque si no Si el populismo Legislativo Déjame llamarlo así A la larga Lo pagan los contribuyentes Que son los votantes Y los vecinos Así que son los mismos Así que Bueno Y no funciona O sea Uno nunca ve Que en el debate Legislativo Que esté Arriba de la mesa Cuál es el costo De lo que se está discutiendo Y cómo se paga Quién lo paga Nunca se ve eso Así que Te diría Que todavía No hay una cultura Arraigada Vos hacés Campaña electoral Vos viviste En el exterior Sabés más que yo Hacés campaña electoral En Alemania Si voy a hacer un puente Y los votantes Te dicen Y eso ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo lo vas a pagar? Acá Nadie te pregunta Entonces No está arraigado Todo eso Pero Estamos mejor Que hace 10 años Igual siento Que la amplitud Del debate Macroeconómico En Argentina Incluso entre los economistas Es mucho más amplio Por esto que decías Que en otros países Como que En otros países Incluso gobiernos Progresistas Y los economistas Que son más de izquierda El tema macro No se toca mucho Sus maneras De Sus reformas Van por otro lado No tocan mucho Para macro Bueno Es que lo han resuelto Me pone El vecindario Chile Uruguay Bolivia Y Perú Cuatro países Políticamente muy distintos Gobiernos muy distintos Evo Morales No se cuantos años estuvo 10 15 Hay un gobierno afín A Evo Morales Perú Tiene 5 Expresidentes Presos por corrupción Los dos Tienen Inflación anual 3% Perú emitió En la pandemia Bonos en monedas local En soles Al 3% anual Y No es El paradigma De la institucionalidad Tiene 5 Expresidentes Presos Entonces Y sin embargo Tiene eso Resuelto No es que viene uno No es que viene Castillo Y dice Bueno vamos a tirar La casa por la ventana O lo dice en campaña Pero bueno lo hace Y Tiene un presidente De banco central Desde 2006 O lo mismo Bolivia Creo que la inflación Anual es 1,8 Y bueno Y en el otro extremo Del arco De las ideas Si querés El Chile De Piñera O Antes De Boric O Uruguay También Tiene la inflación Baja Y viene la guerra Y te duplica la inflación Y te pasa De 4 a 8 Y eso es el problema Pero no De 50 a 100 Como en la Argentina O sea No se discute Lo elemental En el mundo Y entonces Por eso acá Es más Más básica La discusión Más Más Preliminar Más elemental Y todavía No resuelta Porque Ves cada tanto Que Estuvimos dos años Discutiendo En pandemia Primera Después sin pandemia Que la emisión No es la inflación Pero encontraste La maquinita De la felicidad No cobramos más impuestos Yo a veces Siento que lo único Que le pido al próximo gobierno Más allá de esos resultados De corto plazo Que son difíciles Porque la situación Va a ser muy complicada Es generar esto Que el sistema político Diga La macroeconomía Es esto ¿No? Es equilibrio fiscal Política monetaria Conservadora O sensata O depende del escenario ¿No? Metemos un poquito más Un poquito menos Y que de ahí en adelante Eso es lo único Que nos puede dar Un piso firme Como para Crecer más o menos Pero no tener crisis Porque si no hay Este consenso Siento que El riesgo De volver para atrás Está siempre Y eso el sector privado Lo noto también ¿No? Si el riesgo De que Venga uno Que cree Que la emisión No genera inflación No te puede ir bien nunca Bueno, sí, claro Viste que acá Discutimos mucho Hernán Públicamente En el debate Las consecuencias ¿No? Entonces nos habla De grandes discusiones Sobre la deuda Un montón de horas En la tele Sobre la inflación Que son las consecuencias En realidad El problema Es el déficit ¿No? Si no hubiera déficit No habría deuda ¿Está bien? Entonces Ahora no La deuda Que si fue genuina Es puria Que la tasa Que si estaban dólares En pesos Ahí sí Horas Ahora ¿Por qué Contrajimos deuda? No Es antipático Eso Porque bueno Es lo mismo que en casa Te diría Para ponerlo en términos Elementales Lo que vos decías No podés gastar Todo el tiempo Más lo que ingresa Es lo que hacemos en casa Y un mes Te podés Te tenés que comprar Una heladera Y entonces tomás un crédito Al mes siguiente Te querés ir de vacaciones Pagás con tarjeta Al tercer mes Tienes que pagar Te tiene que sobrar El sueldo Para las deudas Dejame pasar Las preguntas Que nos mandaron Nuestros socios Que mandaron varias Y muy buenas Empiezo por la que recibimos Primero Que es de Caterina Y pregunta Sobre Si en los planes De gobierno Se están desarrollando Iniciativas Para avanzar En la transición Hacia la formalidad De las personas Que trabajan En la economía popular O cómo ves ese tema Lo veo Si se está trabajando No puedo decir Hoy Estoy trabajando No quise que esté terminado Pero si se aborda El tema Con Con mucha Con mucha Prioridad Viste que Hace un par de días Salieron los datos De empleo Para empalmar Con la pregunta De Caterina Casi todo el empleo Como el 80% Del empleo creado Fue informal Cuenta propista Un poquito más O sea Eso está pasando Hay una flexibilización De facto También En la tele Los sindicatos Muchos veces Están discutiendo Derechos en abstracto Derechos De no realidades Genial Derechos del 10% De la población Si En el mejor de los casos En el margen Incremental Es del 10% De la población Exactamente En el stock Bajo la ley De contato de trabajo Privada Trabaja en Hernán El 28% De los trabajadores Con lo cual Cuando hablamos De las reglas De trabajo De los derechos El 72% De los trabajadores Que vengamos por la calle No saben De que estamos hablando Y hay en torno A lo que llaman La economía popular Que es un nombre Medio feo Pero no me gusta Pero digamos Hay 8 millones De trabajadores Que salen todos los días De la casa Y que no es Que no trabajan Que hacen tareas Y que generan Un ingreso Muchos de ellos Que va a ser imposible Pasarlos al esquema Formal Que nosotros Porque tienen problemas De demanda Porque las empresas Formales No es el prototipo Que van a buscar De formación Y de calificación Y ellos tienen Problemas de calificación Porque el sistema Educativo Viste lo que nos pasa La mitad de los chicos Se quieren ir al país Y la otra mitad No se pueden insertar Competitivamente En la colaboración Hay un déficit De formación Todavía vivimos De rentas De nuestra educación Pública y privada Pero Ejemplos Hace algunas décadas Y que a pesar Del deterioro Se mantiene Pero cada vez menos Lo que pasa En las pruebas PISA Y todo eso Ahora También Esta realidad Que vemos hoy Que el 85% De los nuevos empleos Están al margen De las convenciones Bueno Es una oportunidad Para decir Bueno Para sincerar De qué Se puede hacer Y qué no Y cómo hacemos Para que Esos trabajadores Tenga algún grado De protección social Y de inserción En la economía formal Pero no Como Con los regímenes Que conocemos Con otros regímenes Así que ese Te diría Que es el enfoque El prima Y que Bueno La construcción Tiene un régimen En particular Pero no solo La construcción Los cuidados En el hogar Bueno Hay una serie De actividades Bastante informales Que Meritarían Un tratamiento Pensar Un tratamiento Particular Pregunta de Felipe ¿Ves viable La implementación De una canasta De monedas? Supongo Una convertibilidad Con una canasta De monedas ¿Qué opinas? La canasta De monedas Sí Que es Referirla A la moneda Local En lugar De una moneda Específica Puede ser El dólar O el real Tiene la ventaja De que no te comes Todas las oscilaciones De esa moneda O sea Es mejor Idealmente Si lo haces Con tu La canasta Tiene la conformación De tu comercio Entonces Bueno Te vas a importar Menos Oscilaciones Menos volatilidad Del resto del mundo Parte del problema Convertibilidad Fue que el dólar Se apreció Entonces Se fortaleció El peso Se fortaleció Y se la sacaron De la cancha Porque no éramos Competitivos Ahora Convertibilidad Lo dije antes O sea Lo más importante Es tener Cuentas públicas En orden Para tener Convertibilidad Sin falta Reservas Entonces Hay que ver Cuántas Quedan Cuántas Se pueden Conseguir Es prematuro Definir eso Ya sea Con una canasta O con una moneda Específica No querría No querría Caer en atajos Ok Pregunta Silvia Con un cambio De gobierno ¿Cuántos años Tardaremos En reencaminar La economía Argentina? Parece una pregunta Emocional Pero también Puede marcar Las ambiciones De un próximo gobierno Digamos Cuánto arreglar Y cuánto no Cuánto refundar Y qué no Vos sos Hernán Fuiste Su ciudadano del mundo Viviste en varios países Creo ¿Alguna vez viste Una sociedad Que digo Bueno ¿Llegamos? No Yo le preguntaría A Silvia Bueno ¿A qué llamaría? ¿Cuándo podremos Estar reencausados? Eso es un proceso Parsimonioso Uno no pasa De la adolescencia De la madurez De la noche No se va a dormir Adolescente Y se despierta Adulto Así que eso Es un proceso De acumulación De De reformas Primero De resultados Después De instituciones Pero es un proceso Continuo Que nunca termina Lo que sí Tenemos que salir Desde el laberinto Que estamos Desde hace De nuevo digo 40 años La inflación De la democracia Sacando la hiper Promedio Es 75% Y la pobreza Promedio Es 36% Y cuando nos va Un poco mejor Es 30% El valle Creo que lo tuvo Mauricio En 2017 Con 25% Pero bueno No se sostuvo Y cuando nos va mal Como va a ser Creo el año que viene Va a ser 40% Bueno Salir de ese laberinto Y la pobreza No va a bajar De 40% A 8% En un periodo de gobierno Sucesivamente Te diría Lo primero Que hay que hacer Y que se pueda hacer Razonablemente rápido No en un día No en un mes Pero sí cambiar La tendencia Es empezar A estabilizar La inflación Digamos Al final del primer año Debería haber Ya resultados Perceptibles De que se Haya estabilizado Lo cual no quiere decir Que vaya a tener Una inflación De un dígito Porque con la inflación Si los precios Son un Barrilete Y no podemos No podemos ahorrar No podemos Invertir Yo tome un Tuve que ir En la provincia Buenos Aires Sama pasada Y pasé dos peajes Uno me cobró 450 pesos Y otro me cobró 45 Y yo dije No, ¿cuál es caro? Diez veces La diferencia No es que era Diez veces más larga La ruta Entonces Bueno Con este nivel De inflación No se puede hacer nada Entonces te diría Que el próximo gobierno Va a poder Sentar las bases De una economía Más estable De una economía Que empiece A generar El privado No va a bajar La pobreza A un dígito Ni mucho menos En cuatro años Pero lo más importante Creo que es lo que dijiste Vos hace un ratito Que después Venga otro Y haya generado El consenso suficiente Para decir Mirá No sé todo No redifundemos No redifundemos La patria De nuevo Dentro de cuatro años Por lo mismo Que Perú Bolivia Chile O Uruguay O Paraguay Mismo No rediscuten La ley de gravedad Cada cuatro años Ese es el proceso De desarrollo Y Mirá Nosotros no vamos a ver A la Argentina Escandinava Conformo con que sea Uruguay Y ¿En cuánto? Y en 15 o 20 años Pregunta de Ezequiel A diferencia del periodo anterior El INDEC No está intervenido Y se podría evitar Cometer el error Crucial De arrancar 2016 Fijando metas De inflación Inalcanzables ¿Cómo sería la estrategia Para bajar inflación A partir de 2024? Teniendo Esa ventaja Y la experiencia previa Para bajar la inflación Hay que Conseguir equilibrio fiscal Si no Si 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 El banco central Va a ser una fuente Permanente De financiamiento Al tesoro En pesos Y en dólares El problema No es el INDEC O si La llamamos Meta de inflación O convertibilidad O canasta de monedas O El peso real Hay distintos Arreglos monetarios Que pueden funcionar Pero Para bajar la inflación Hay que dejar De darle a la maquinita Una pregunta Una pregunta de Sofía Un poco más política ¿Cree que de asumir Cambiemos Juntos por el cambio En 2023 Tendría que pactar Con el peronismo Para implementar reformas? Si la respuesta es sí ¿Dónde pondría el límite De intervención peronista? Si es no ¿Cómo se podrían llevar a cabo Con tantos sectores Opositores tan ruidosos Y capacidad de estorbar? Esa pregunta No es para mí Pero Tampoco la voy a Aludir Uno tiene que hacer Los famosos consensos Con los diferentes Con los que piensan Igual no hay nada Que consensuar Entonces Nosotros tenemos Una base Bastante sólida Del 41 40-41% Del electorado Que fue lo que Lo que sacó Juntos por el cambio En tres elecciones seguidas Dos legislativas Que ganó Y una presidencial Que perdió 17-19-21 Uno puede Contar con eso Como una base Creo Consistentemente Eso te va a dar Hago un paréntesis Un músculo Legislativo Muy superior Al de 2015 El gobierno De Mauricio No gobernó Con minoría En las dos cámaras Pero tenía Si recuerdo bien Vos por ahí Te acordás mejor 15 senadores Juntos Cambiemos Y tenía 90 diputados 85 Los primeros dos años ¿Cuánto? 85 Ok Bueno 85 Y 15 Ahora Si sacamos 40 El año que viene ¿Cómo? La mitad Del Congreso Ya se eligió Hace un año Vamos a tener 123 diputados Y 35 senadores Es bien distinto 35 Versus 15 123 Versus 85 Así que es bien distinto Ese es otro Músculo político Y no me estoy metiendo Ahí todavía Con las provincias Que no sé Ahora esos consensos Hacerlo con los diferentes Ahora con los diferentes Si viene un tipo Y te dice Otra vez Vivir con lo nuestro La maquinita de la felicidad Y más estado En cualquier circunstancia Y no puede consensuar nada Eso es kirchnerismo Bueno Son Como se llama Terraplanistas De la economía Bueno No hay forma De ponerse de acuerdo No quiero ser Despectivo Ni insolente Quiero decir No tienen No tienen No tenemos Puntos en común No sé Estarías Economías Ahora Con 41% Primero No debe Ganar Las elecciones Tenés que ganar La segunda vuelta Y aún así Tenés que tener Capacidad Para hacer las reformas Una coalición En el Congreso Que te permita Con la perspectiva Que en el 2027 Bueno Ojalá Que sea junto Por el cambio Pero si no es junto Por el cambio Que no venga alguien Que no sea Que haga todo lo contrario Entonces Ese es el atractivo Para atraer Me parece A otros A otros dirigentes Para hacer reformas Por convicción No por oportunismo Si vos vas a hacer Una reforma Si vas a Aprobar una ley A cambio De que te haga Un puente En tal provincia Después van a ir Otra y van a ofrecer Un puente más largo Y van a hacer Lo contrario Pasó En 2017 Aprobamos La reforma tributaria La fórmula previsional Y el consenso fiscal Y en 2020 Se votó Todo lo contrario Y eran La mitad De los mismos diputados Dos o tres años Senadores Y 20 Y 24 Los mismos gobiernos Provinciales Y entonces ¿Qué votaron Cuatro años antes? Entonces O tres años antes No Me parece Más importante El consenso De ideas Que el oportunismo De cómo Juntar Votos Pregunta Daniel ¿Qué piensan Hacer Para normalizar Para normalizar La energía Lo más concretamente Posible No sé Qué quiere decir Normalizar La energía Pero Primero Hay cuestiones De producción Tenemos Tenemos toda La energía En el subsuelo Y no la podemos Sacar La Argentina No es que Además de problemas Económicos Para el gasoducto No lo puede licitar Entonces Es un problema Más elemental Y vaca muerta Está ahí Que es la segunda Reserva de gas Del mundo Y Estamos dando Vueltas Ahí Y no la podemos Sacar Así que hay Un montón De condiciones Para darle A la oferta Respecto Después Por el lado De la demanda Y es difícil La energía Si la energía Cuesta 100 Cobrarla 25 Es muy difícil Porque Porque Hay sobre Consumo Porque Bueno Nadie la cuida Y hay Subproducción Porque nadie la produce Porque no conviene Entonces Y sobre todo Que esos subsidios Creo que ahora Hay una conciencia Más Eso sí Hay un Progreso De Hernán Incluso en el gobierno Que tuvo que Subir las tarifas Ahora Y bajar Arrear esa bandera Que era una ficción Los subsidios No van a las Clases más De menos recursos 40% De las Hogares No tienen Gas de red Con lo cual Van del 60% De mayores recursos O sea Ya para Empezar Ya están Mal direccionados Así que Bueno Esa es una Una cosa Reformar Pregunta Paul Tres ejes Prioritarios Que debería tener El próximo gobierno ¿Qué cosa? Ejes prioritarios Tres Económicos Equilibrio fiscal Con estas reglas De empleo No se puede No se va a poder Generar empleo Y En materia productiva Te diría Generadores de divisas Y de empleo Porque si vos No generás empleo No tenés cohesión social Si no generás divisas Quebrás Te frenan el proceso Te quedás sin reservas Y ahí te diría Seis actividades Que son Agro Minería Energía Generan divisas Construcción Turismo Servicios Basados en el conocimiento Te generan empleo Bueno Creo que por ahí Es el camino De la producción Y la última Parte de los lectores De los lectores De los socios O nuestros suscriptores Pregunta Horacio Más o menos Esto lo revoloteaste Pero a ver si lo puedo decir Directamente ¿Querés que el gobierno Actual tiene posibilidades De implementar Un plan de estabilización Económica Entre marzo Y abril de 2023 Como algunos comentan Para llegar competitivos A las elecciones? No Creo que no Creo que no Al contrario Tengo más temor De que pase lo contrario Porque este gobierno Tiene la capacidad Cada vez más tarde Cada vez más costoso De volantear Ante el abismo Lo hizo dos o tres veces Obviamente cada vez más tarde Los frenos rinden menos Entonces la inflación Es cien Y las reservas Son cero Pero así como Tiene esa Esa capacidad De volantear Ante el abismo Tiene la Digo Apenas se separa Dos metros De la cornisa Se agranda Y vuelve Es como el escorpión Vuelve a volantear A la izquierda Y se vuelve Me parece que La estabilidad De la vértigo Entonces Y el año que viene Va a ser Electoral No saben Hacer campaña De otra manera El año pasado Hicieron el plan Platita Y duplicaron la inflación ¿Sí? En el tercer trimestre El año pasado Y la inflación Pasó de 50 a 100 No No creo Y no creo Que el músculo Del equipo económico Que dije Al principio Lo destaque Como un activo De esta Conjuntura Alcance Para eso El año que viene Más bien creo Que En tres Cuatro meses Va a empezar El sesgo Contrario De la política Económica Fiscal Monetaria Y no Corren más Riesgos De Que se les vaya Un poquito No una hiper Pero que se les vaya Un poquito A Que realmente Puedan estabilizar Justo llegó Una alerta Que dice Primera advertencia De Cristina Amasa Le pidió Una intervención Más precisa Frente al aumento De la indigencia Sí Está bien Mientras lo diga Lo diga así Está bien Le está dando A su electorado Mientras sea Una declaración Así Ahora después Todos queremos Que baja la indigencia ¿Qué quiere Traducirme eso En una política Concreta? No Probablemente Está hablando De transferencias Bueno Está bien Transferencias Y cómo ¿Cómo se va A pagar Lo que le des A la mañana Se lo vas a sacar A la tarde Por inflación Pero bueno Es lo que creen Y son resistentes A la evidencia La inflación Se fue de 50 a 100 Y no cambian Las terapias Lo cual no quiere decir Que haya que Desentenderse Tenemos 36% De pobres No te puedes entender Pero Tener que generar Las condiciones Dinámicas Para que eso Baje Por empleo Y no por planes Si no estamos En la lógica De tener Una frazada Cada vez más gruesa De impuestos Para financiar Planes sociales Y no generas empleo Última pregunta ¿En qué Yo que soy optimista Un poco por temperamento Y también Racionalmente Creo ¿En qué sos optimista Ahora Sobre el rumbo De la economía Y del país Y en qué no O en qué plazo ¿Qué te permite Ser optimista? Bueno Que Que las sociedades Salen de estos laberintos América Latina Tú sabes más Que yo de esto América Latina En los 70 80 Estaba En todos los países Era El reino De la inflación Y hoy no es Hoy hay dos Venezuela Y Argentina Y La sociedad Argentina No es la Venezolana En términos De resistencia O de De resistencia A la Autocracia Creo Pobre Venezuela No No sé No soy experto Y entonces Y que Se le cae La máscara Al llamado Populismo Sin recursos Se le cae la máscara Queda En evidencia Y Entonces bueno Tiene un núcleo Cada vez más pequeño Más fanático Pero más reducido Entonces Que hay Ese incipiente Consenso Que vos reclamás Que así No podemos seguir Y una demanda Más genuina De cambio Creo que eso Es un proceso Parsimonioso Largo No lineal Pero la experiencia Del vecindario Me hace ser Optimista Y acá Por ahí Tardo un poco más Pero Pero me parece Que Que Está Alumbrando Esa Esa nueva Esa nueva Corriente Bueno No No sé Porque es Bueno Me gustaría Fuera más rápido Como dije Hace un rato Hablando de otra cosa Los días pares Me entusiasmo Los impares Se me pasa Pero 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 creo Que Hay una Cierro con esto Una comedia italiana Que recomiendo ver Se llama L'Hora Legale La tradujeron En español La hora del cambio No lo voy a spoilear En 10 segundos Un intendente De Un pueblo De la isla de Sicilia Gana una elección Con una propuesta No convencional Frente a un candidato Tradicional Cuando empieza a hacer Lo que dijo En la plataforma Que es hacer cambios Toda la sociedad Dice No Pero a mí no Se empieza a cobrar multas En los malos estacionamientos No Pero cómo O a A pedir A los empleados públicos Que Aumenten la productividad Que cumplan horario Y a los Profesores De la universidad Que no pasen Todos los alumnos De la escuela Sino que les tomen Bueno Se dan un lío bárbaro Bueno Me parece que En la Argentina De 2015 Se parecía más a eso Que la de 2023 Bueno Genial Este Muchas gracias Por esta hora Que nos dedicaste A la gente de Seúl Y a nuestros socios Esperemos que Que te vaya bien En el futuro Creo que si a vos Te va bien Nos irá bien A mucha gente Gracias Hernán Por la oportunidad Y un beso Un abrazo A todos los Suscriptores Y amigos de Seúl Bueno Chau hijo Chau hermano No sé cómo No sé cómo salgo Acá Tiene que darme Y ahora Para hacer Sí Sí Bueno Cuando acá 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 encontré Chau Chau Bueno Ese fue Nuestra Nuestra Primera charla Para los Socios de Seúl Muchas gracias A todos Por habernos Acompañado Por habernos Mandado las preguntas Todas muy buenas Y esperamos Verlos pronto De nuevo por acá Trataremos De hacerlo Lo más Lo más seguido Posible Chau Saludos Para todos Chau Chau